Un zurdo, Morel Rodríguez, un argentino o un paraguayo buscando el arco de Gastón César el paraguas que habla con el argentino el apache que algo le dice Vargas está en la rueda de una barrera allí va el apache ¡Chavio! ¡Gol de Oca! A los 37, el flaco Rodríguez a tocarlos ¡Eschiavi! Boca 2 de Nicero